Estos son unos cercos de pelegrina. Los sembré hace año y medio, creo. Está bastante alto, ya casi están llegando, creo que a los 3 metros de altura. Esta es la parte de adentro del cercado, digamos. Por aquí tengo un caminito. Por aquí salimos, aquí a la orilla de este carretero. Y así se le ve la parte de afuera del carretero. O sea, está bien bonito, está bien cerradito, está bien tejido de hoja. Y lo que más me encanta, o sea, me gusta es las flores. O sea, le combinan porque en lo verde están las florecitas rojas. O sea, como que le da un realce al color verde. O sea, está bien bonita. Ya tiene camino año y medio y un poquito más, creo. Esta vez creo que es la tercera vez que ya le he podado. Y la ramita le he dado utilidad. Porque para la parte de allá he ido poniendo el acerco. O sea, a continuación, digamos, de lo que es la finca aquí. Porque se ve bonito. No está tan despejado, o sea, tan abierto. Porque por lo menos ahí impide que algún animal pase. O alguna persona. O sea, queda bastante tapado. Tapado. Esos brotes son toditos los que están retoñando. De la poda que ya hubo últimamente. Que le hice. Toditos los brotesitos. Los recogí. Y los llevé. Y los sembré a continuación. Aunque es por esta cerca para adentro. Para allá están sembrados. Está pequeño, pero... Algo rata de estar así alto. O sea, se ven así bonitos y grandes. Este es unos cercados de una finca. Y se les pone aquí en la cerca. Pues para que dé unas divisiones de las parcelas de los diferentes dueños. Por aquí va largo, por allá. Va a salir a la orilla de un río. Ahorita se le ve así pequeño. Porque todavía está tierno. Están los brotes sembrados. Ya cuando tenga la etapa de unos años y medio. Camino a los dos años. Ya se pone como la cerca que se ve acá. Como la que se ve ahí. Así de grande. Esta es la parte de acá adentro. Están las plantas. Y le realza muy bonito el color así rojo. Y las flores rojitas y las hojitas verdes. Se les ve muy bonito. Sí, está muy hermoso. Está muy grande. Es bastante trabajoso hacer un cerco de estos. Porque la verdad que sí toma bastante tiempo. En cortar, recoger y llevar a sembrar. Pero quedan bien bonitos. Se ve. De lejos se ve. Muy bonito. O sea, está muy bello. A mí me encanta porque me siento como que estoy un poquito más privado. O sea, casi nadie puede ver muy bien para la parte de adentro. Sí, está muy bonito. O sea, está muy bonito.